Y si lo que te interesa es formar parte del coro de la Universitat Politècnica de València, acude a la reunión informativa de mañana martes. El coro además es una institución de mucho prestigio dentro de la propia universidad y dentro del ámbito musical valenciano. El año pasado de hecho cumplió su décimo aniversario. Mañana, martes 25 de septiembre, tendrá lugar una reunión de carácter informativo dirigida a aquellos que quieran sumarse al coro de la Politècnica en el Salón de Actos del Edificio Nexus a las 7 de la tarde. Gracias por ver el video.